Música Música Un pulpo de izquierdo y el jamón derecho Vamos a verlo que para todas la estadísticas hay que guardar el tupperware esta una cosa muy mala istforando las tupperware ¡Guardar! ¡Para guardarla! Tengo que coger el tamproco en la mano. Tenemos... ¿Tenés la bolsa? ¿Taproco en el teléfono? ¿Para guardar? ¿Para guardar? Podemos meter el tamproco en la bolsa en medio de la tapa? ¿Para guardar? ¿Para guardar? A ver, 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 a ver. Y siempre que haga fondo. Tal, tal, vamos otra vez a los dos. Pero digo que no había una cosa, perdonad, había una cosa que sí, izquierda, derecha, va alentando de él. Izquierda, derecha, y luego izquierda, derecha, y él es right.